Entre tanta gente encontré Una hermosa mujer que se adueñó de mí con su mirada Te encontré y caminé de esquina a esquina escondiéndome Para que no me puedas ver Qué bonita es La acuarela de sus ojos combina con la flor de sus labios Que puedo yo separarte todo el tiempo y yo esté a tu lado Estar contigo nunca hace daño Poner la canción que te escribí para bailar de tu mano Y cuando termine ponerla de nuevo Contigo si me atrevo a empezar de nuevo No, empezar de nuevo Te encontré y caminé de esquina a esquina escondiéndome Para que no me puedas ver Qué bonita es Con su cabello color de miel La acuarela de sus ojos combina con la flor de sus labios ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¿Qué puedo yo hacer para que todo el tiempo y yo esté a tu lado? Estar contigo nunca hace daño Estar contigo nunca hace daño Poner la canción que te escribí para bailar de tu mano No, 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 no Y cuando termine ponerla de nuevo Contigo si me atrevo a empezar de nuevo Empezar de nuevo No, empezar de nuevo No, empezar de nuevo Empezar de nuevo ¿Qué puedo yo hacer para que todo el tiempo y yo esté a tu lado? Estar contigo nunca hace daño Poner la canción que te escribí para bailar de tu mano Y cuando termine ponerla de nuevo Contigo si me atrevo a empezar de nuevo Contigo si me atrevo a empezar de nuevo ¡Gracias por ver el video!